Más fuerte, acá estamos con Susel Paredes. Hola, ¿cómo estamos? Es la mejor amiga de Manuel Rosas. Hola, Manuel. Hola, Susel, ¿cómo estás? Un abrazo, yo también. El amor es mutuo. El amor es mutuo. Ah, qué bien, qué bien. Está bueno cuando es recíproco. Por supuesto. Escúchame, estamos acá en la plaza, Manco, Capa, que en unos minutitos va a estar con nosotros, George Forsay, que ha estado bravo también, ¿no? Sí, estaba, pues era lo que el momento exigía, tener fuerza para enfrentar esos momentos de crisis. Ahora, hace frío acá en la plaza, Manco Capa, pero igual la gente se está empezando a juntar acá atrás, porque lo que hemos venido a hacer es escuchar a la gente, vamos a escuchar a a George Forsay, que tiene cosas que que decir. Es la primera vez que lo entrevistamos, ¿no? Increíble, ha pasado nueve meses, y no, 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 ya es hora de que para una entrevista. Ya toca, ya toca. Ya toca, pero vamos, como decía, a escuchar a la gente, lo que la gente tenga que decir, lo que le preocupa a la gente, lo que la gente piensa de la situación política que estamos viviendo, el el tipo de congresista que, porque estamos hartos de los congresistas que se acaban de ir, pero necesitamos mejores, ¿no es cierto? Sucede. Claro, gente desprendida, que ame al país, y que quiera trabajar y servir al país. Y que quiera trabajar y servir al país desde el congreso, ¿no? El congreso no es un lugar para hacer plata, para negociar con las leyes que apruebas, que es lo que han estado haciendo algunos. Siempre hay excepciones, ¿no? Como Javier de Belaún, de Indira Huilca, que son... Mira, Marisalda, ya van tres. Y creo que ya me quedo ahí. Claro, pero... Ahora, lo increíble de todo esto es cuando nosotros hicimos una secuencia que se llama Se busca presidente, que la vamos a seguir, y cuando le preguntamos a la gente qué característica debería tener un presidente, en la primera, es que no sea choro. Pero claro. O sea, pero no te pases. Eso debería ser descontado, ¿no es cierto? Eso debería ser lo normal, lo lógico, lo correcto, ¿no? Pero no es así, pues. Hay gente que entra como esta congresista que se le salió del inconsciente, estoy aquí por mi plata. Con mi plata. Con mi plata. Imagínate. Y ven acá que me trompeo. Sí, nos vemos afuera, ponte la falda. Me ganó, me ganó. No, la tía me ganó. Más achorada que yo. Más achorada que yo, imagínate, pues. Pero es que así es, ¿no es cierto? Esa expresión, estoy aquí por mi plata, es verdad. Oye, y su cel se presentará a su ley. La señora invirtió su billete para estar en la lista. Ahora todo se entiende. Todo se entiende porque esa lista es de esa calidad, porque la gente entró por quien ponía más plata para la campaña. Entonces se entiende por qué esa bancada, la bancada mayoritaria, es de esa calidad. O sea, tú tienes plata, aunque seas un burro, puedes entrar. Y eso, los partidos políticos tienen que garantizarnos que van a hacer una buena elección en sus listas, en las internas. Porque si no, nos ofrecen y le dan al pueblo esta calidad de gente. Tu mejor amigo, exitosa Manuel Rosa, me manda, me pide que te pregunte si te lanzas o no te lanzas al Congreso. Bueno, ahora estoy ocupada en la victoria, pero es una decisión complicada, porque es un año. Pero es un año decisivo, porque es el año en que se va a elegir al tribunal. Eso, eso lo estoy pensando. Siempre, siempre lo pienso. O sea, paro pensando todo el tiempo. Ya, pues, pero no me conteste como contéstalo, si el pueblo me lo pide y no sé. No, no, yo estoy analizando esa posibilidad, porque efectivamente es un año, pero es un año donde van a elegirse y va a reordenarse el país. Entonces, esa responsabilidad tiene que tener la gente probadamente honrada y capaz. No solamente ser honrada, porque vas a tener que resolver problemas graves. O sea, elegir a los sucesores del Tribunal Constitucional. Es una tarea delicadísima. Y así muchas cosas más. Entonces, hay que pensarlo, pues sí, hay que pensarlo. O mejor dicho, ya, lo estoy pensando. Eso está bien, eso es sinceridad, eso me gusta. Ahora, yo te debo confesar, Susel, que por ejemplo, yo estoy haciendo una campaña para Manuel Rosa Loreto 2020. Me parece muy bien, tiene el carácter, la energía y el hechoramiento necesario. Pues no me eches así, no seas loco. No hay forma, hermano. No sea loco, me dice. No hay forma. Es que Manuel, tú no le puedes decir a la gente, métanse en política. Y él no quiere. Y él no quiere. No te pases. No, eso no es. Coménselo, Susel. A ver, Manuel, yo creo que tú es la persona indicada por tu valor, tu decisión. Y nos sentamos pegaditos. ¿Qué más? Yo me voy si... Nicolás. ¿Qué más? Nicolás. ¿Qué más? Dice que se sienta al lado tuyo. Si me asegura una curula al lado tuyo, me voy. Nadie quiere sentarse al costado nuestro. No sé si a la diestra o a la siniestra, pero ahí, a juntos. Adelante, Nicolás. Te estamos escuchando, por favor. Dice que Manuel que está evaluando si se sienta a la diestra o a la siniestra. Yo creo que él va más bien por la diestra. La siniestra soy yo. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que esto es una extraordinaria oportunidad de renovación, ¿no es cierto? Porque no me digan, no me digan que no hay mejor gente en el Perú. No me digan. Por supuesto que hay. Ya, vamos a hablar de un caso concreto. No es posible, ni es verdad, que el APRA solo tenga a esas personas para que postulen a un cargo público. Hay un montón de jóvenes decentes y sanos en el APRA que pueden ir. ¿Por qué son los mismos? Por su plata, pues, hermano. O sea, la tía nos ha dado la clave. Ahora, ahí tenemos una responsabilidad a los medios, ¿sabes? Claro. Porque si nosotros no ponemos en la cancha a nueva gente, nunca va a haber nueva gente. O sea, nosotros le damos vueltas y vueltas. Iba a decir pelotudo, mejor no lo digo. A los mismos pelotudos, o sea, hace 30 años. No puede ser. Ustedes pueden invitar a gente nueva, gente joven, nueva, y gente no joven, pero nueva. O que tenga otro estilo y otros valores de la política tradicional que es la que ha desgraciado este país. No, pero además eso es un reto para la gente correcta que está haciendo política en el Perú también, porque también hay gente correcta, hay que decirlo, que tendrían que, es decir, no es que la única manera de hacer política es estar en el Congreso. No es verdad, tienes que construir partido. Así es, hay que construir partido, pero también puedes hacer política sin participar en un partido y hacer política desde tu calle, desde tu cuadra, desde tu distrito, desde la universidad, desde miles de sitios. Lo que pasa es que en los 90 nos dijeron que hacer política era cochino, malo. No, el problema con la política ahora es que como los que dicen que son buenos no participan, han dejado a esta lacra que se apodere de los cargos públicos. ¿Y cuál es tu partido? Me gusta tu discurso, Azucel. ¿Cuál es tu partido? En este momento soy una chica soltera. El único fichaje me lo ha hecho el distrito blanquiazul, así es que tengo esta camiseta en este momento. Pero no soy militante, en estos momentos no soy militante de nadie. No, porque además, además, a mí, yo creo que, yo no sé qué piensas de eso, ¿no? Pero ha habido una disputa entre si tú eres caviar o si tú eres fugiaprista. ¿Y qué pasa si yo no me identifico con ninguno de los dos lados? O sea, dime tú. También puede ser eso, ¿no? Que tú no te identifiques con los partidos que existan. Pero también es cierto que la única vía para tener un cargo de elección popular es a través de un partido político, porque ya eliminaron incluso a los movimientos distritales. Que es, por ejemplo, yo quería postular a Magdalena por mi movimiento distrital, el movimiento que construimos los vecinos. Pero no se puede, ya está eliminada esa posibilidad. Entonces solamente te queda hacer política dentro de los partidos para elección de cargos públicos. Pero tú puedes hacer política siendo dirigente de tu cuadra, con toda seguridad. Bueno, ¿qué hacemos, señora Magariño, nuestra productora? Díganos ustedes.